Apreciados amigos, quiero reflexionar un poco sobre esta deriva que pudiera ocurrir en el país si no se concluye en un acuerdo necesario alrededor de las primarias y alrededor de la posibilidad de tener un candidato presidencial que pueda ser realmente un candidato presidencial para poder ser realmente un candidato presidencial tiene que poder inscribirse en el Consejo Nacional Electoral cuando se convoque a esa inscripción y comparto lo dicho por Capriles, lo dicho por Prosperi, lo dicho por Pérez Vivas sobre la necesidad de construir acuerdos que no sea solamente que la Comisión Nacional de Primaria son los referis de una pelea de boxeo no, que se construyan acuerdos no es fácil pero es una necesidad impostergable que se construyan acuerdos entre los candidatos para que lleguemos al momento de la inscripción del candidato presidencial con candidatos que puedan ser realmente candidatos yo vengo insistiendo y voy a insistir con el tema Varinas el tema Varinas fue la solución más inteligente que la oposición pudo conseguirle a una cosa que pudo haber tenido otro desideratum que pudo haber tenido otro fin que era haber tomado las calles de Varinas y las calles de Venezuela y volver a incendiar el país y volver a tirar a los muchachos a la calle para luego ir a recoger a nuestros muertos pero allí se tomó una decisión totalmente distinta mucho más pensada corazón tibio, cerebro frío colocar a Sergio Garrido de candidato a gobernador y se ganó la elección con Sergio Garrido eso lo prefiero yo mil veces a volver a ver las calles de Venezuela bañada con sangre de nuestros jóvenes porque si tuviésemos un ejército o una parte del ejército uno diría bueno Chávez se lanzó un golpe de Estado pero las fuerzas armadas venezolanas las de este momento no van a apoyar ninguna salida que no sea una salida absolutamente constitucional y ya eso nos va a costar mucho mucha negociación mucho hablar con los militares mucho reunirse con los militares mucho garantizar el cumplimiento de la constitución para todos mucho quizás negociar con Maduro y su gente pero nunca más mis queridos hermanos nunca más por intereses personales volver a echar a nuestros niños a la calle volver a incendiar y destruir nuestras calles y pueblo Barinas dio un ejemplo los partidos políticos democráticos dieron un ejemplo en Barinas sigamos el ejemplo que Barinas dio feliz tarde